¿Qué va a pasar con Marcelo? A ver, te la pregunto así abiertamente, ¿qué va a pasar con Marcelo? Según tu punto de vista, que es individual. Yo creo que Marcelo, que no va bien en las encuestas hasta este momento, todo puede ocurrir y por eso creo que cuando el presidente dice yo no soy de doble discurso, la encuesta se va a hacer con las características que se acordaron. Es decir, en este momento puede ganar Noroña o puede ganar Claudia, puede ganar Adán Augusto o puede ganar Marcelo. Entonces, si no gana la encuesta Marcelo, pues yo lo veo dialogando con el movimiento. Y integrándose. Buscando una salida. Creo que también es un cálculo que él hizo generar este señalamiento para evitar desde su punto de vista algunas conductas que él cree que se están realizando. Tampoco probó nada. Entonces, si fue temerario, si pone en riesgo la unidad del movimiento. Y la desilusión a muchos que ven en él precisamente todo lo contrario. Es decir, no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. Yo por eso creo que se equivocó. No te parece que le quita legitimidad al proceso y eso no se vale? Parece que busca minarlo. Sin embargo, al final. Anuncia que sigue y al siguiente día dice que yo voy a seguir. Pero ahí va mi pregunta. Entonces, cuando él dice yo voy a seguir aquí en el movimiento. Yo creo que va a haber diálogo y se va a establecer un. O sea, si no llegase a ganar, si no llegase a ganar, tú lo ves que se quede y se integra. Yo lo quiero ver con nosotros. Yo lo quiero ver con nosotros. O sea, tu deseo. Yo deseo que se quede con nosotros Claudia. Todos. Marcelo. El señor Adán Augusto. Manuel Noron. Ricardo Monreal. Claro. Mi tocayo, Gerardo Fernández Noronha. Velasco, el güero. Yo quisiera que todos se quedaran. Porque eso fortalece. Yo creo que todos. Es que la historia es más grande que cualquier capricho. El tamaño de la tarea, de la misión, nos rebasa como personas. Tú me decías hace rato dónde quisieras estar. Pues yo quiero ser alcalde. Quieres ser alcalde. Yo no sé si quiero ser presidente. Yo soy más de poder popular, más de trabajo comunitario. Y creo que el único poder ejecutivo que a mí me pudiera seducir es el primer nivel de contacto con el pueblo, que son los gobiernos municipales. En este caso, en la ciudad, las alcaldías. Te vas a lanzar. Esa es, digamos, que el lugar donde yo me ubico, si me preguntas dónde quisieras estar. Desde luego, desde luego, al igual que los aspirantes actualmente a ser coordinadores de nuestro movimiento a nivel nacional, pues lo decide el partido. ¿Y cómo lo decide el partido? Pues con una encuesta. Si yo trabajo todos los días, estoy viendo a mis electores todo el tiempo. Nada más te doy un dato para que te des cuenta que es una, de pronto, una locura en la que yo decido estar. Dos mil cuatrocientas asambleas. Dos mil cuatrocientas asambleas. Claro, el espacio legislativo puede ser un espacio de comodidad, ¿eh? Y me la pudiera pasar a toda madre. ¿Haciendo qué? Eso que te estás imaginando. O peor, ¿no? No, no. No, yo creo que podríamos estar tranquilos haciendo lo que hace un diputado, las reuniones. No digo que no sea importante, pero la gente de Coyoacán me transformó en el momento en el que te dicen es que piden el voto y nunca regresan. Eso. Ah, pues eso sí te cala desde la propia campaña. Ah, no, pues vamos a regresar. Vale, vamos a hacer el módulo itinerante. Que el diputado sirva de algo. Que regrese el módulo con todo y diputado. Y ahí vamos. Y cuando regresamos a los primeros veinte puntos, la gente decía, pero ¿cuándo lo vamos a volver a ver, diputado? Y digo, no, hombre, pues ustedes quieren un diputado de cabecera. ¿Sabes qué decidimos hacer? Comités de gestión y lucha. Con una agenda en la que abordamos agua, servicios públicos en general, seguridad y vivienda. Esos cuatro temas fueron los que nosotros planteamos. Y entonces, pues no se trata de hago el comité y hasta nunca. Hicimos setenta y cuatro comités de gestión y lucha. Y es estarlos viendo por lo menos una vez al mes. Al principio los veíamos cada ocho días. Después cada quince días. O sea, eres un diputado de territorio. Mucho más que de curu. Porque me parece que la única manera en la que este movimiento pueda mantenerse es el día en que cada funcionario de la 4T entienda que el escritorio y lo que se planea y lo que se ejecute es muy importante. Pero si hay un divorcio entre la administración, el servicio público y la población, perdemos. Porque entonces ese vaso comunicante que no tenemos en el aire, que no tenemos en la televisión, que no tenemos en el radio, la podemos reconstruir abajo. ¿Cuántos militantes estamos en una posición de decisión? ¿Cuántos militantes ahora son parte de los gobiernos municipales, locales y del gobierno federal? Claro. Buenazos, buenazos. Bueno, yo le diría al Fisgón, con todo respeto, la mejor escuela de formación política es salir a la calle y escuchar. Cien por cien. ¿Qué le duele a nuestra gente? Cien por cien. Y eso va a hacer crecer a nuestros jóvenes, a nuestra militancia. Te lo digo como antropólogo social. ¿Sabes lo que hago todos los días? Hablar con la gente. Porque la gente se acerca, tiene uno la bendición que se acerca. Cuando te empiezan a platicar. Hermano, ya me pasó, tú me preguntaste cuántas veces has sido diputado. Pues llevo cuatro, puedes pensar en eso. Y la primera vez, ¿sabes qué? Con la arrogancia de la juventud, tal vez, decía, esto es lo que le interesa a la gente, vamos a difundirlo. No, sales a la calle y la gente te dice, no, Gerardo, este no es el tema. Es este, este y este otro. Te vas a lanzar. Y te va cambiando. Te vas a lanzar. O sea, vas a...